Seguimos aquí con nuestro congreso. Muchas gracias por sus mensajes. Tenemos una asistencia importante en la tarde. Bueno, perfecto. Entonces, nada más y nada menos aquí para darle ya una cordial bienvenida, una cordial bienvenida a nuestro querido representante de Zaragoza, España, nuestra cuota europea. El viejo continente no se podía quedar por fuera de este congreso. Entonces, aquí saludamos al querido Gabriel César Jiménez, representando a dos entidades muy importantes, Gea Group y BioNTech. Antes de hablarles sobre el tema que nos va a hablar Gabriel César, tengo que contarles que él es técnico superior en prevención de riesgos laborales, es CEO de la compañía Gea Group y, bueno, miembro también de la Plataforma Española de Seguridad Industrial. Pesci, profesor universitario, colaborador de la Cátedra de Prevención de Riesgos Laborales, Salud Pública en la Universidad de Córdoba. Ha recibido varios premios, Premio Nacional de la Prevención Prever 2014, categoría I más de I, y también en el Premio Prevencionar, recibió el Premio Prevencionar en Difusión de Seguridad de Salud y Trabajo en PRL, también, pues, una persona también muy competente, experto de clase mundial. Y Gabriel nos viene a hablar de un tema bien interesante, la aplicación de la gamificación, storytelling e inteligencia artificial en la evaluación y resolución de los riesgos psicosociales. Aquí, ¿qué pretendemos con esta conferencia de detalle mundial? Pretendemos facilitarles a ustedes, mis queridos asistentes, amigos, amigas conectados, ¿qué les vamos a facilitar? Diferentes metodologías, estrategias para que se puedan evaluar riesgos psicosociales basados en el uso de la inteligencia artificial. Ahora estamos hablando de la tecnología, estamos hablando de estas nuevas estrategias de tecnología, ahora hablando de la inteligencia artificial, de la importancia del análisis de los datos. Para eso, pues, una completa autoridad, segundo año consecutivo que nos acompaña, Gabriel César. Muchas gracias por estar aquí, gracias por tu participación, un abrazo. Sé que también ya es tarde, creo que ya son como seis horitas adelante, o sea, deben ser más o menos las ocho y cuarenta y ocho de la noche, ¿es así? Correcto. Perfecto, entonces, ocho y cuarenta y ocho de la noche en España, Zaragoza, dos cuarenta y ocho en Bogotá, Colombia, nos están saludando de Panamá, pero, en fin, pues, diferentes usos horarios aquí con los asistentes. Gracias por estar acá, bienvenido, gracias por atender la invitación de nuestro congreso, Gabriel César, y cuando te queden cinco minuticos, prendo mi cámara, te digo, quedan cinco minuticos para que controles tu tiempo, ¿vale? Muchas gracias por estar acá y por atender la invitación de nuestra organización. Pues nada, todo un placer, como tú bien dices, segundo año consecutivo, donde me encuentro súper cómodo y donde además creo que crear este puente Europa-Atinoamérica es importantísimo. Yo hace poco estuve en Colombia, en el mes de mayo o junio, creo recordar, y un país que me enamoró, me enamoró profundamente, me enamoré y volveré, porque la gente latinoamericana, perdón, es gente bastante maravillosa. Así que comentarlo y decirlo. Y nada, voy a compartir pantalla, si os parece, para poder empezar la presentación y, bueno, que podamos disfrutar todos de esta charla, ¿no? Claro que sí, adelante. Muchas gracias también. Aquí, bienvenido, las veces que quieras venir, por favor, con los brazos abiertos, Latinoamérica te recibe. Muchas gracias. Si me gustaría que me confirmaras que estáis viendo mi presentación ya. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahí estamos viendo ya tu presentación, perfil de conferencista. Adelante, gracias. Pues nada, lo dicho, mil gracias. Vamos a estar un rato, pues, hablando de la aplicación de la gamificación en Storytelling, inteligencia artificial y la evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? Y a mí sí me gustaría un poco, pues, hacer un poco de historia, es decir, por qué llegamos hasta aquí, ¿no? Por qué tanto en toda la parte, a nivel mundial, ¿no? Pero sobre todo en Europa y en Latinoamérica, por qué ha cogido tanto peso, algo que estaba muy olvidado en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Era como que no era lo más relevante, ¿no? Que era la salud mental de las personas. Y si me gustaría remontaros, perdón, remontaros a marzo del 2020. Aquí en España es cuando nosotros nos confinan, cuando el COVID consigue parar no solo un país, no solo un continente, para todo el mundo. Algunos antes, otros después, otros con mayor o menor impacto, pero sí que empezamos a vivir algo que era muy, muy complicado, que era el mundo de la incertidumbre. Es decir, de repente estoy trabajando en una fábrica, estoy trabajando en una oficina, y de repente, de la noche a la mañana, aquí en España, imaginarnos, ¿no? Bueno, comunicaron un sábado y ya nadie volvió a trabajar, salvo los esenciales, ¿no? A partir de ahí empezamos a detectar niveles de incertidumbre altísimos, ¿no? En España, ahora habéis algunos datos que son lapidarios, pero en España, por ejemplo, aumentó un 34% el consumo de ansiolíticos, de calmantes, ¿no? De pastillas para gestionar la ansiedad, ¿no? Eso generó también situaciones donde la gente no tenía claro qué estaba pasando, no sabíamos cómo se iba a solucionar. Era una generación, en mi caso, por mi edad, que vivíamos la primera pandemia, y la información que recibíamos por parte de nuestras empresas, pues era la misma que nosotros podíamos tener, poco más. No sabíamos qué iba a pasar y por qué iba a pasar, ¿no? A partir de ahí empezamos a ver un poco, a historia pasada, a distancia, después ya de dos años y pico, cuáles han sido las consecuencias de todo esto, ¿no? Y en España, pues, y estos datos que os estáis viendo en pantalla son datos europeos, en España y en Europa lo primero que tuvimos fue un incremento del asentismo laboral. La gente no quería volver al puesto de trabajo y no quería volver por varios motivos. Primero porque tenían la incertidumbre de volver a contagiarse de COVID. Lo siguiente que pasaba era la incertidumbre de si iba a poder compaginar las situaciones que yo había vivido en confinamiento. Entonces, nacía el efecto cabaña, un efecto que nunca habíamos oído hablar, pero es el efecto cabaña, el efecto cueva, que es cuando yo estoy en mi casa me siento seguro. Es decir, imaginaros, os pongo un ejemplo, cuando a alguien le roban en su casa es de la peor de las situaciones, ¿no? Porque en tu casa está tu intimidad, está tu seguridad, está tu familia y curiosamente en los meses que estuvimos confinados en España, que fueron prácticamente dos, la gente aprendió a vivir en familia otra vez, empezamos a estar seguros dentro de casa, empezamos a tener relaciones, empezamos a tener tiempo para hacer otras cosas que normalmente en el mundo laboral pues no nos lo permitía, ¿no? Y aparecía el primer síntoma que era el efecto cabaña y el efecto que a nivel de expertos, como somos nosotros en la empresa, detectamos que era que por primera vez las empresas y los trabajadores se dieron cuenta que no hay dos gabrieles. No hay un Gabriel que está ahora con nosotros trabajando profesionalmente y cuando acabemos no hay otro Gabriel que apaga el ordenador y hace su vida personal. Somos la misma persona. Y eso, la pandemia, la parte relevante de todo esto es que eso la evidenció y nos demostró que la gente empezó a tener asentismo laboral, empezó a no sentirse cómodo en el trabajo, empezó a no sentirse bien acogido, empezó a no sentirse que ya no tenía capacidad de mando, que seguramente antes tampoco la tuviera, pero que sí que empezamos a hacer todos una reflexión interna, de qué me está pasando, cuál quiero que sea mi vida, cómo quiero que sea mi mundo laboral y cómo quiero relacionarme con los demás. Otro elemento que se evidenció muchísimo durante la pandemia en España fue el tema de rotación de personal. Fijaros, es decir, la gente vuelve al trabajo, tengo asentismo, de repente quiero cambiar el gran abandono que se habla últimamente a nivel mundial, de que las personas están abandonando el puesto de trabajo pese a no tener otro trabajo después. Y esto también producía en las personas que se quedaban un gran nivel de estrés y un gran nivel de sensación de incertidumbre. Todo esto resumía en una reducción de productividad y de rendimiento. Es decir, si yo no estoy bien físicamente, no estoy bien mentalmente, mi rendimiento, mi productividad, el trabajo que yo realizo, no cumple las expectativas, no solamente para el dueño de la empresa, no solo para el empresario, también para mí como profesional, no como persona. Todo esto, si lo ponemos en un contexto numérico, es decir, cuánto cuesta esto, cuánto nos está costando, porque este es un problema que aquí en Europa continúa, no se está terminando de conseguir limar, de reducir estos datos, es que, mirad, el coste total de mala salud mental en Europa asciende a los 240.000 millones de euros. Esto es una salvajada. Es seguramente mayor PIB, el producto interior bruto de algunos países africanos. Por otro lado, tenemos que tenemos unas pérdidas de 136.000 millones en productividad. Es decir, somos menos productivos, también somos menos felices, y esto hace que la empresa tenga problemas serios de generar la productividad para darle esa sostenibilidad económica a la empresa como tal. Por otro lado, tenemos 104.000 millones de coste directo en tratamiento médico. Y esto es una exageración. Aquí en España, los que conocéis un poco cómo funciona, tenemos una cosa que se llama mutuas, son como existencias médicas que lo organizan los empresarios para que los trabajadores, cuando se lesionan físicamente, vayan a ir a sanarse, a operarte, a cubrir toda la fractura de un hueso, pero se ha disparado el coste médico en tratamiento psicológico. Y lo que os decía antes, en farmacopea, en la cantidad de ansiolíticos, ha aumentado exponencialmente el consumo de drogas blandas también, no puede ser el alcohol o puede ser el cannabis, porque vivimos en continua ansiedad. No estamos siendo capaces de salvar este bache, y esto está generando unos costes sociales, y esto al final va a parar, evidentemente, a la sociedad, a las pérdidas económicas que tenemos. De estos, fijaros, 104.000 millones de euros son muchos millones de euros, son muchos pesos que tenéis allí. Si seguimos avanzando un poco, dijimos, tenemos que indagar, ¿cómo podemos saber por qué nos pasa esto a las personas? ¿Por qué esta pandemia nos ha dejado tan marcados? ¿Y por qué no hemos sido capaces de evolucionar en este avance? Y dijimos, bueno, pues vamos a utilizar métodos ya validados. Al final, las evaluaciones de riesgo psicosocial en España y Europa se utiliza el F-SICO. En España y, creo que también, perdonarme, en Latinoamérica, en algunos países. Y, bueno, pues agrupamos en conceptos. Es decir, por un lado tenemos contenido del puesto de trabajo. ¿Qué tengo que indagar ahí? Pues distintos factores, digamos que sean subfactores de este factor. Aburrimiento, depresión, ansiedad, resentimiento, trastornos mucosqueléticos y abuso de sustancias. Resentísimo, ¿no? Vamos a andar por ahí. Luego veremos cómo lo hacemos, ¿no? Porque no llegamos a un trabajador y le preguntamos directamente, oye, ¿tú consumes o no estupefacientes o tú tienes depresión, ansiedad? Y, evidentemente, en el mundo laboral somos mucho más reservados que en nuestra vida personal, ¿no? Nos podemos sentir cuestionados, nos podemos sentir mal. Mirad, España se ha disparado en un 27% el número de suicidios desde la pandemia aquí, ¿vale? Y la mayoría de estos suicidios, la familia no era consciente de que esta persona ha tenido una enfermedad mental o una lesión mental o estaba pasando una situación compleja dentro de lo que es el mundo de la depresión, ¿no? Y eso también era muy evidente. Es un dato muy, muy evidente en el sentido de que tenemos que indagar muchísimo en esto. Tenemos que aprender porque estas personas abandonan su puesto de trabajo y, además, toman una decisión tan dura y tan compleja como es, pues, dejarnos, ¿no? Y abandonarnos a todos. Por otro lado, carga, también tenemos que analizar la sobrecarga del lugar de trabajo. Es decir, aquí lo que estamos midiendo es el sentismo, agotamiento de enfermedades coronarias y trastornos muscoesqueléticos. Veréis que hablamos mucho de trastornos muscoesqueléticos y luego os explicaremos un poco por qué. Por otro lado, tenemos autonomía y control. Síndromes depresivos, enfermedades cardiovasculares, mala salud en general, genera la falta de cumplimiento en estos campos que estamos hablando. Es decir, cuando no tengo autonomía en el trabajo, cuando no controlo mi trabajo, cuando no puedo participar de forma directa en mi trabajo, tiendo a evidenciar estos síntomas. Lo que estáis viendo en la columna de la derecha son síntomas y la columna de la izquierda es que los genera. Horarios de trabajo. En Europa se intenta tener unos horarios de trabajo razonables. Posiblemente aquí las personas trabajan entre 8 y 10 horas, suele ser la media. Pero sí que es cierto que la rotación de los horarios. Aquí en producciones de cadena hay muchísimas empresas que trabajan turnos 24 horas. Es decir, tengo un turno de mañana, turno de tarde y tarde y turno de noche. Pero me van rotando en esos horarios. Una semana de mañana, una semana de tarde, una semana de noche. Y además, a esto se le suma, volvemos otra vez al comienzo, la incertidumbre. Me veo forzado a tener que aceptar ciertos horarios. Me veo con miedo a perder mi puesto de trabajo. Y me veo con miedo a ser capaz de desempeñar mi labor. Por favor, esto que genera lesiones en el trabajo, comportamientos desaceptivos. Es decir, la sensación de pertenencia, de no querer trabajar en esta empresa o no tener los mismos valores que tiene la empresa hacia mí. Enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólicos. Como puede ser, por ejemplo, la obesidad. Por otro lado tenemos los desempeños de rol. Es, si yo soy responsable, si yo juego una función dentro de mi empresa y no soy valorado como tal, o no se me permite desarrollar esta actividad, o no se me permite crecer en los puestos de trabajo, es decir, crecer dentro de la empresa como profesional, lo que nos está generando es agotamiento, insatisfacción, rotación, tensión, problemas serios de compromiso. Y esto es importante. El por qué las personas abandonan ahora las empresas y antes no. Por otro lado, mi interés. ¿Cómo yo puedo hacer un plan de carrera? ¿Cómo yo puedo evolucionar? No solamente desde el punto de vista jerárquico, no solamente desde el punto de vista del mando, sino también dentro de lo que sería mi relación con mis compañeros. Mi relación con mis mandos directos. Mi relación con la dirección de la empresa. Y fijaros, en este punto es donde se destapa más todavía los síntomas que podemos llegar a tener. Ansiedad, depresión, estrés laboral, actitudes laborales negativas, el no querer trabajar. Aquí le llamamos seguro para el presencialismo, que es yo llego a la oficina, me siento, estoy ocho horas, cumplo mi horario, pero no produzco absolutamente nada. Estoy haciendo otro tipo de actividades, pues como pueda ser el WhatsApp, puedo estar mirando en internet, lo que sea, y sobre todo teniendo actitudes de comportamiento negativa con mis compañeros. Y esto seguramente algunos de vosotros lo podéis vivir alrededor. Pues ese compañero negativo, permanente, de que todo va mal, esto no se va a solucionar. Esas personas que generan esa parte de toxicidad en el resto del grupo. Porque al final somos manada, es decir, venimos de... El ser humano llega a ser lo que es hoy por su capacidad de asociación, su capacidad de crear grupos donde hay una autoprotección entre nosotros y hay una capacidad de desarrollar ideas nuevas, hay una capacidad de crear y generar propuestas de mejora. Pero sí que cuando una persona dentro de una compañía se encuentra en situaciones de lo que estamos comentando, sí que os va a generar habitualmente problemas serios de negatividad. El estrés. Cuando hablamos de estrés, pues no es malo tener estrés. El estrés es una reacción natural del cuerpo. Venimos, como bien sabéis, somos mamíferos, venimos del mundo del animal y es nuestra situación de estado de alerta. Si os fijáis, alguna vez os habrá pasado, ¿no? Que vais por la calle, de repente os apartáis porque habéis tenido la sensación de que viene un coche que os podía... o un carro que os podía atropellar, ¿no? Eso es estado de alerta. ¿Cuál es el problema? No el estrés, sino el distrés. El aumento excesivo de estado de alerta. Y eso también lo ha traído la pandemia. Estamos especialmente irrastribles, estamos especialmente molestos, estamos especialmente tensos todos. Aquí en Europa, por lo menos, lo notamos muchísimo, muchísimo. La gente está mucho más tiempo enfadada. Estamos todos mucho más molestos en la relación con los demás. Que lo trajo la pandemia, lo trajo el confinamiento. Lo que hablábamos antes de ese famoso efecto que os decía antes del efecto cabaña, ¿no? ¿Qué más puede salir de ahí? Pues evidentemente, si tengo un nivel de distrés altísimo, tengo un nivel de tensión altísimo, tengo un nivel de ansiedad muy alto, al final voy a tener problemas de cardiopatía e infarto. Y en los dos últimos años, en España, ha aumentado un 7% los infartos de miocardio y los ictus. Fijaros, en España se ha aumentado muchísimo. El ictus, en gente joven, no hablamos de alguien 50, 60, 70, que ya tienen una edad, pues evidentemente que los corazones poco a poco se van agotando, sino en gente muy joven. Os hablo de medias de 30, 35 años, en España están recibiendo ictus. Y es un dato muy relevante porque al final es que estamos forzando mucho a través de la psicología, a través de nuestra cabeza, a través de nuestro cerebro, estamos forzando mucho. Yo veía esta mañana en una de las conferencias del compañero que estaba en vuestro congreso, fue decir, hiperinteresante lo del tema del consumo, de alcohol y todo esto. Eso al final también genera todo esto. Por último, las relaciones interpersonales. Es decir, cuando alguien tiene una depresión, cuando alguien tiene un problema mental, cuando alguien tiene una situación de tristeza, no lo suele evidenciar, no lo suele contar, y mucho menos en el entorno laboral, porque no hay todavía una sensibilidad de apoyo social frente al problema. Es decir, nos sentimos débiles contándonos. Nos sentimos débiles diciendo que estamos en situación de estrés, o que estamos deprimidos, o que no tengo ganas de compartir cosas con los demás. Bueno, pues lo que sería toda la evolución de un cuadro de lesión psicosocial, pues evidentemente tanto en España, en Europa como en Latinoamérica, por lo que he hablado con compañeros de allí, pues evidentemente no es algo socialmente aceptable. Tenemos que fingir siempre ser felices, tenemos que fingir siempre estar bien, y tenemos que fingir siempre que no tenemos problemas. Las redes sociales es una muestra de esto. Si os metiéramos ahora en Instagram, pues creo que no veréis a nadie diciendo que está triste, que está mal, sino que intentamos siempre mostrar la mejor cara, esa cara que seguramente no siempre corresponde con nuestra situación interna, con nuestra mentalidad. Dentro de estas relaciones interpersonales también existe el moving, que es el acoso entre compañeros. Puede ser por motivos de liderazgo, por motivos de poder. El moving es un tema muy, muy complicado. Aquí en España lo estamos viviendo brutalmente a nivel escolar y se ha disparado muchísimo el tipo de denuncias y agresiones físicas incluso entre niños porque se están haciendo estudios de por qué está pasando esto, pero en el mundo adulto también pasa. Todos tenemos compañeros, otros tenemos jefes que no nos tratan de una forma correcta, el acoso sexual, el no permitirnos crecer dentro de la compañía, el no compartir nuestros pensamientos, el no respetar nuestra opinión. Todo esto al final también va a generar lo que es la última frase que estáis viendo que es agotamiento emocional. Es que me levanto por las mañanas y no tengo ganas de nada. Y eso, si pasa algún día suelto, pues bien. ¿Quién no se ha levantado un día diciendo puf, a mí el mundo me pesa mucho? Y en mi caso, fijaros, yo dirijo dos empresas y evidentemente pues hay días muy complicados y días muy felices, ¿no? Y días donde hacemos cosas muy buenas y días donde las cosas no salen tan bien como queremos, ¿no? Y esa mañana siguiente que te levantas, pues a lo mejor no estás emocionalmente bien para enfrentarte al día a día, ¿no? Pero son momentos puntuales. El problema que tenemos con el riesgo psicosocial, el problema que tenemos con la salud mental, es cuando esto es permanente. Y cuando es permanente y no lo comparto, evidentemente va a generar un problema mucho mayor que a veces es muy, muy complicado el poder combatir. A partir de aquí, nosotros lo que hicimos, dejadme un segundo, voy a parar la presentación. A partir de aquí, lo que hicimos fue reunirnos una serie de especialistas, perdonemos un segundo, voy a ver si puedo dar para atrás aquí. Nos reunimos una serie de especialistas de prevención de riesgos laborales, psicólogos, directores de recursos humanos, especialistas en personalidad, especialistas en comunicación y decidimos evaluar a las empresas mediante la gamificación. ¿Por qué gamificación? Porque entendemos que es la mejor forma de que la persona, mientras está en ludificación, como decís ahí en Latinoamérica y en algunos países, estamos consiguiendo que la persona esté participando en una aventura gráfica, está jugando con nosotros, y a partir de aquí, su mente deja de tener la sensación de estar siendo evaluada. Luego veremos qué hacemos con estos datos, luego vamos a ver cómo avanzamos, pero la idea principal es coger mediante datos sociodemográficos de la empresa información de lo que estáis viendo aquí. Al final, estos métodos vais a ver que se agregan en muchas preguntas, en este caso son 94 preguntas. Iniciamos el método de la gamificación por lo que os digo, por la parte de participación es mayor. Para que os hagáis una idea, en una evaluación de riesgo psicosocial en papel, es decir, yo cojo el papel para que el operario, el trabajador, me rellene esas 84 preguntas, en nivel de no finalización, en España es voluntario, la encuesta, no podéis olvidar al trabajador a hacerla, en nivel de no finalización, es decir, alguien no ha cumplimentado las 84 preguntas, por lo cual esa encuesta no tiene ninguna utilidad, está en un 60%. Y esto sí que es un problema serio, porque un 60% sobre 100 significa que no tengo una foto Phoenix real de cómo están las personas de mi empresa, como colectivo. Luego ya, cuando detectamos y luego lo veréis, situaciones de alto riesgo en alguno de estos campos, sí que pasamos ya en la encuesta personal, sí que entramos ya en profundidad en buscar a las personas que tienen este tipo de situaciones. Pero en encuesta voluntaria, 60% es muy poco. No soy capaz de con un 40% ver cómo está mi empresa. A partir de ahí, mediante esas técnicas, lo que estamos consiguiendo es que la gente finalice la encuesta en un 98%. Un 98% sobre 100 es una masa sociodemográfica enorme para poder empezar a tener datos, poder empezar a tener esa foto final, esa foto finish, como dicen en las carreras de atletismo, me va a dar unos datos mucho más fidelizos. ¿Por qué con este método sí, un 98% y en papel un 60%? Básicamente porque esta información, este tipo de evaluación que vais a ver ahora, se hace online. Es totalmente anónima. Es decir, no interferimos, no estamos sentando a la persona en una mesa con un papel sintiéndose observado, sintiéndose analizado y no lo tiene por qué hacer dentro del entorno laboral. Lo puede hacer en cualquier lugar. Y el dispositivo móvil, pues el móvil, el teléfono que podáis tener en la mano, tablet, PC, da igual, el dispositivo. Cualquier dispositivo electrónico nos valdría para hacer esto. Y lo puede hacer desde el más completo anonimato, con lo cual la persona, la sinceridad en la calidad del dato va a ser muy relevante. Luego vais a ver un ejemplo de niveles de comentarios que recibimos de opiniones de estos trabajadores sobre conceptos muy delicados como puede ser el moving en la compañía o en la acusión sexual, por ejemplo. Este producto, este análisis se empieza a hacer hace ya dos años, aproximadamente han pasado ya 10.000 personas por él de grandes compañías, tanto latinoamericanas como españolas. Y bueno, pues ya os digo, el nivel de satisfacción por parte nuestra es muy relevante, por parte de las empresas también, porque realmente es un tema muy delicado donde cuanto más fiable sea la información, cuanto más relevante sea la información, más capacidad tendremos de poder reaccionar. ¿Cómo lo hemos gamificado? Bueno, pues hemos creado un videojuego que se llama Más allá del muro, donde la inversión inicial que se hizo fue de 120.000 euros, que es muy relevante. Gabriel, qué pena, qué pena, es que tu imagen creo que se quedó congelada en una diapositiva. Entonces, si querés, descomparte y vuelva. No, no tengo parada, no tengo parada. Ah, listo, vale, listo, qué pena contigo, discúlpame. Ahora le doy y si no cambia me lo decís, ¿vale? lo que os comentaba, 120.000 euros, un equipo muy amplio de personas, de especialistas, 21 especialistas en distintas materias como pusimos el equipo y, por ejemplo, los gráficos que vais a ver ahora, los dibujos, por decirlo así, para que los podamos entender, pues están hechos por dibujantes de Marvel de Estados Unidos, las voces que vais a oír ahora están hechas por locutores profesionales, se trabajó en storytelling de una forma muy profunda, muy profunda, hemos llegado a unos niveles de gamificación muy alto, buscando lo que os digo, la capacidad de inmersión de la persona dentro del juego. Cuanto más inmerso estás en el juego, cuanto más calidad tiene lo que estás haciendo, los resultados son mayores. sí deciros que la gamificación no vale para todo, tiene que haber una estrategia de lo que estás haciendo, no vale lanzar un juego, no vale hacer un día un teatro en un lugar o, yo no sé, un videojuego pequeñito, esos son complementos, pero en realidad no es gamificación, no es ludificación, es decir, tenemos la gamificación muy clara cuál es nuestro objetivo, cuál es el público objetivo al que me dirijo, qué quiero conseguir a través de esta aplicación de tecnologías o puede llegar a ser frustrante, puede llegar a tener que el usuario final se está divirtiendo porque a quien no le gusta jugar pero realmente no deja de pasar de ser algo lúdico, algo simpático, algo agradable, pero que evidentemente a la empresa que lo hace no le repercute ni económicamente ni le repercute en un retorno de información. Vamos a ver si queréis la primera pantalla que es lo que ven vuestros trabajadores cuando acceden al sistema. Ha cambiado la pantalla, ¿verdad? Bienvenido, como se haya hoy vuestra me fe. Disculpa que me presente así, todavía es necesario protegerme. El agua, los vientos y el sol nos han traído nuevos habitantes y no siempre estoy seguro de con quién estoy tratando cuando los barcos llegan a Pesia. Desde ahora nuestra relación va a ser continua y estrecha. Así que me haré tu guía y me permitiré regalarte un consejo que, si lo aceptas, será útil para tu visita. Recuerda, los detalles marcarán la diferencia y es que aún no lo sabes. y ya has comenzado. Ahora deberás elegir una de estas tres experiencias, aquella que te gustaría vivir. mirad, aquí es muy relevante el hecho de que hay tres historias distintas. ¿Vale? Vamos a parar un poco aquí. Esto es. Hay tres historias distintas dentro de los juegos. ¿Con qué intención? Cuando una empresa hace la evaluación del riesgo psicosocial con esta metodología, puede repetirla al año siguiente. Con lo cual, la historia ha tenido que cambiar. Si vuelvo a jugar a lo mismo, ya me sé dónde están las preguntas, ya me sé un poco, le quito el encanto de esa historia nueva. Me imagino que allí en Colombia, en Perú, tenéis infinidad de... Habéis visto Netflix, ¿no? Por canales de televisión, pues Juego de Tronos, porque no se enganchan tanto las series, porque nos están contando algo muy relevante. La historia es muy buena. John Nieve, cualquier tipo de serie que os guste. A partir de aquí la técnica actualizada, Se realizan 10 casas, el jugador va a poder elegir cada casa donde va a querer participar. En el caso del modelo que tenemos de evaluación del riesgo psicosocial que no es anónima, sino que ya estamos... Si quisiéramos, podríamos meter el nombre y apellidos de las personas que van a participar, aquí lo generamos también la sensación de pertenencia. Es decir, tú puedes estar jugando con varios compañeros tuyos en la casa Regum, en la casa Orissiabu o en Drámbula, ¿no? En cualquiera de ellas. Pero tú hasta al final no sabes quién son tus compañeros. Esto lo hacemos para crear competencia y que esa competencia genere que ellos acabe la evaluación. Nuestro objetivo es juega, participa y acaba. Porque al final, el objetivo final, como os decía, es sacar esa información para tenerla luego ya a través de data y de inteligencia artificial poder ser capaces de exportarla como lo moveréis. Su leyenda se forjó con fuego y piedra, el fuego de un amor que quema y la piedra de una torre que se mantiene firme ante cualquier envite. Eso es lo que se sabe de la torre que alumbran desde las varias eras, el corazón y el camino de quien lucha bajo su bandera. Nadie se atreve a contar, aunque cualquier lo sabe, que se construyó por una promesa. Y pocos entienden que cada día, al caer la noche, una gran llama aparece en lo alto para alumbrar los corazones de quienes esperan que al alba el sol aparezca dibujando nuevas ilusiones. Explica la historia que si varias lunas seguidas consigues ver su llama, recibirás una gran acogida en la almena que defiende los corazones a los que la vida y la victoria enamoran. Como veréis, hasta aquí no hay nada de psicosocial. Hasta aquí no hemos evaluado nada. Estamos haciendo lo que os decía antes y esta parte es súper relevante y por eso quiero recalcarla un poco. Estamos haciendo inmersión. A mí me gustaría luego en el chat que nos digáis cuántos de vosotros si hubiéramos parado aquí no hubierais querido saber cómo acaba esto. Esta historia que nos están contando a dónde nos lleva. Estamos quedando expectativas. Estamos quedando que sea viral el hecho de avanzar. Tengo un chamán, me ha hablado de una casa, me cuenta cosas que me parecen a mí al menos nos parece y con los focal groups que hemos hecho de trabajadores nos han hablado de eso. Es decir, yo quería seguir avanzando. Quiero saber a dónde me lleva esta historia. Mi madre me contó que dentro de una familia que han dado por los siglos tanto por tierra como por mal han conseguido todo lo que se proponía. Un día las nubes ensombracieron nuestra misión conquistar y ganar. Y es por eso que al nacer me cubrieron con la manta que aún no llevo sobre mis hombros. Siendo todavía muy joven, partí en busca de aquello que devolviera el orden natural de las cosas y hasta aquí llegué un día a caballo mientras mis barcos arribaban a muerto en son de paz. Un marinero en su último suspiro de vida me mostró cuál era el camino y en parte qué debía buscar y encontrar. El resto me dijo lo dejo a tu habilidad o al destino. La luna, el viento y las personas de quien consigas amistad serán tus alienas para conseguirlo. Y ahora te pregunto ¿cuento contigo? Como veréis abajo tenemos seis de quitar de sólido un segundo de esto. ¿Sabes? A veces me pregunto por qué. Esperamos un segundo hasta aquí. Habéis visto que hay seis personajes. Podemos elegir el personaje y dependiendo de qué personaje elijamos también vamos a sacar datos en relación a esto. Cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de ser. Hasta aquí fijaros en gamificación pura. Pero a partir de esta pantalla que estáis viendo ahora empezamos ya a hacer la evaluación de riesgo psicosocial pura. Tenemos los personajes, tenemos la introducción, tenemos la historia, tenemos por decirlo así el capítulo piloto y a partir de aquí el trabajador lo que tiene que hacer es meter sus datos sociodermográficos. ¿Vale? rellenamos estos datos, ya os digo, en el caso del proceso voluntario, anónimo, perdón, voy eligiendo, son datos que nos dan la empresa para estructurarla y el propio trabajador pues va metiendo de edad, el puesto al que pertenece, el tipo de jornada, el nivel de estudios, todos los datos que queramos analizar porque además es un producto en abierto, es decir, no es cerrado en el sentido de lo que aparece en pantalla que estáis viendo. Se hace esta pantalla en concreto para cada empresa. ¿Vale? Si en mi empresa solo tenemos trabajo presencial no aparece el desplegable. Si solo tenemos horarios de mañana y tarde aparecen solo las columnas de mañana y tarde. A partir de aquí sí que empezamos ya a trabajar con data y pasamos a lo que sería parmesia, que es este mundo mágico que estáis viendo, es una ciudad medieval donde me tengo que relacionar con distintos personajes. ¿Vale? En este caso hay hasta 51 personajes que podríamos usar. No siempre todo es evaluación de riesgo psicosocial. Hay empresas que también dicen oye, pues yo ya que hago esto quiero hacer un análisis de personalidad de mis compañeros o quiero hacer una evaluación de percepción del riesgo o quiero hacer una parte de motivación. Es muy flexible el sistema. Tenemos muchas versiones distintas que se pueden jugar todas a la vez o bien segregar la información que tú quieres tener en concreto. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, en España se está utilizando ya algunas compañías para contratación de personal. Ya estamos en el mundo mágico de Parmesia ya tenemos el primer escenario y aquí sí que vamos a hacer una pequeña parada también durante la conferencia. Porque fijaros, si a mí alguien de la Edad Media que es el personaje de Subar que estáis viendo a la izquierda me pregunta si trabajo los sábados estaréis de acuerdo conmigo que mi mente ahí va a bloquear un poco. O si me pregunta si trabajo por turnos o si me pregunta si utiliza equipos de pantallas de visualización de datos. Con lo cual se ha hecho un trabajo enorme al escribir las historias yo digo que hay 51 micro historias dentro de esta historia para utilizar lenguaje natural. Para que esa historia que nos está contando no bloquee la respuesta porque no coincida lo que estamos diciendo. En este caso el personaje lo que nos dice es que eres el dueño de la taberna la taberna del puerto abre todos los días de la semana los barcos nos dejan de aparecer día y noche es complicado el descanso y nos preguntan de repente si trabajamos un sábado o un domingo o el día que decidamos en la evaluación. Con lo cual la mente no ha bloqueado nada no ha producido ningún tipo de rechazo porque es lenguaje natural hay una integración de todas las palabras dentro del propio sistema. A partir de aquí que me ha hecho la presentación del personaje lo que hacemos es dejadme un segundo pero si capaz de darle a play lo que hacemos es ir lanzándole preguntas ¿veis? Trabaja los sábados como sería un test al uso que lo podéis tener en Latinoamérica y empezamos a evaluar. Así voy pasando personajes una vez que he respondido a las preguntas concretas de cada personaje me va a hacer un cuestionamiento de si estoy conforme con lo que he escrito si quiero darlo por bueno ¿veis? La elección que he hecho es buena o no si no es buena puedo dar marcha atrás y responder de otra manera ¿no? Eso también nos permite que en un psicotécnico no se podría hacer así hasta todos los personajes se van relacionando en distintos escenarios yo digo que tenemos cinco habéis visto el escenario puerto pero tenemos también la catedral tenemos también el mercado tenemos el teatro hay varios escenarios donde van sucediendo historias yo os digo que hay una macro historia de relación entre los seis personajes que habéis visto que hasta el final hasta la última pregunta no se desvela exactamente qué asesinato o qué situación rara se ha producido en este mundo nuestro mágico ¿vale? Así todo el juego pero vamos a ver ahora qué es lo que pasa por detrás ¿vale? Vamos a ver qué pasa con los datos a diferencia de la evaluación de riesgo psicosocial al uso donde yo saco todos los documentos imprimo todos los encuestionarios en papel se lo doy a mis trabajadores tengo que esperar a que acabe esto puede llevar meses imaginaos una empresa de mil personas hasta que todos finalizan los cuestionarios yo no puedo empezar a evaluar nada no puedo empezar a ver nada y además cuando me llegan los cuestionarios tengo que dedicarle mucho tiempo al análisis del dato tengo que coger cuestionario cuestionario meterlo en un Excel ver qué datos me está dando ver qué medidas son las que presentan mayor rango de riesgo vale con esta aplicación esto es a tiempo real es decir cuando los trabajadores según lo están haciendo ya nos va construyendo ahora lo veréis el panel visual de riesgos de mi empresa otra cosa que permite el sistema es hacerlo con múltiples filtros ¿vale? veréis que en este caso la pantalla que estáis viendo es un caso real y tenemos un centro de análisis que puede ser uno o varios imaginaos pues yo tengo una sucursal en Lima una en Madrid y otra en Bogotá bueno pues podemos ver los datos de toda la compañía si no filtramos nada o bien ver datos ya por centro de trabajo aquí en España por ejemplo es obligatorio tener la evaluación de riesgos laborales por centro no por empresa os pongo un ejemplo Campofrío que es una multinacional está en España se dedica al tema de jamón jamón de york bueno producto alimenticio ¿no? tienen 72 centros en España el informe que ellos tienen es brutal es enorme pero la inspección de trabajo no se lo admite el estado no admite esa evaluación quiere decir que tiene que ser por centro por lo cual podemos también tanto ver los datos por centro como luego poder exportarlos a la evaluación como tal el informe psicosocial unidades de análisis ¿vale? aquí tenemos ya lo que serían los grupos de referencia dentro de cada uno de los centros ¿vale? ya tenemos centro Barcelona unidad de análisis podría ser centro departamento sexo edad lo que queráis podemos tener hasta 6 subcategorías dentro del propio análisis ¿no? ¿veis? aquí podemos ver como este ejemplo que es real es de una compañía que se llama Schneider Electric que tiene centros en España y Portugal aquí podéis ver como están seleccionando varios centros Cartuja Schneider Telemad Capellanes y a partir de aquí es cuando empezamos ya a aplicar lo que os decía filtro no aplicado sería toda la compañía de ese centro o bien ya por departamento o por cada uno de los datos sociodemográficos que nos ha facilitado la empresa esto que estáis viendo ya es una vez que metieron los filtros sería la gráfica que me está dando de participación que os comentaba antes es a tiempo real es decir si yo mientras estoy mirando esta pantalla hubiera un trabajador que finaliza en ese momento la evaluación esto pasaría de un 61% al 61,1 medimos tanto los que han completado la evaluación en este caso es una evaluación hecha sobre 1.500 personas un 61% lo ha finalizado ya hemos superado fijaros durante el proceso y esta pantalla está hecha semana y media de haber empezado hemos superado ya esa barrera psicológica que hablábamos del abandono ya tenemos más participantes hechos que ha abandonado tenemos un 14% que está en proceso de evaluación es decir o bien no ha finalizado o bien le hemos pillado en el momento que lo está haciendo y un 25% que está todavía pendiente de entrar y de acceder al sistema más datos sociodemográficos aquí ya entramos a bajar y a segregar muchísimo el dato es decir cuántas personas de qué centro han hecho esto han hecho la evaluación en este caso 69 del centro de Torrijos pasamos a departamento veis 25 de oficinas 10 de mantenimiento es el gráfico central por puesto por edad por tipo de contrato por tipo de jornada esto ya nos da una visión importante de cómo está yendo nuestra evaluación de riesgo psicosocial vale ya os digo que es sobre todo muy pensado para participación para ver cómo va evolucionando la participación y la realización de la misma podemos filtrar por muestra es decir quiero ver ya datos reales de evaluación ya quiero salirme de la parte sociodemográfica y quiero entrar ya directamente en la chicha en la carne de la evaluación veis que podemos filtrar las combinaciones son múltiples tenemos 4 12 15 combinaciones posibles y esto se multiplica por dos es exponencialmente muy amplio el filtro de muestra que puedo tener y puedo bajar muy al detalle dentro del filtro de muestra puedo llegar a encontrar el riesgo concreto de un departamento con una persona mujer entre los 20 y 30 años si es lo que yo quiero buscar cualquier combinación de filtro nos valdría pasamos al siguiente y aquí ya tenemos lo que nos está dando de dato técnico de prevención lo que sería la valoración por exposición este gráfico es también móvil es decir si en este momento se están contestando preguntas vale esas preguntas ya están yendo volcándose aquí y nos empieza a dar los indicativos como podréis ver por un lado tenemos tiempo de trabajo autonomía carga de trabajo los primeros campos que veíamos al principio de la charla de la conferencia aquí ya los estamos viendo gráficamente y riesgo tolerable no existe el riesgo por ejemplo el tiempo de trabajo el 86% no figura como riesgo tenemos un 11% que tiene un riesgo que tenemos que evaluar un riesgo intolerable e inaceptable al final utilizamos la misma técnica evidentemente que cualquier evaluación de riesgos a nivel mundial y aquí ya empiezo a ver por factor ya hemos visto esa foto grande hemos visto la foto de la empresa la foto de ese departamento la foto de ese filtro que hemos metido antes y aquí ya empezamos a verlo por cada uno de los subcampos de factor del riesgo ¿vale? veis que aquí estamos viendo tiempo de trabajo y ya me está dando los ítems 68 personas de este filtro que yo he metido antes están en una situación adecuada tengo 9 en un riesgo moderado uno en riesgo elevado y uno en riesgo muy elevado ¿vale? y a partir de aquí voy a dar también los datos de media de viación típica y mediana estadística que aporta bueno pues la validez del método ¿no? el método comentaros está validado por la Universidad de Córdoba en España está validado por tres institutos de seguridad y salud de España como método válido para evaluación de pesos si continuamos aquí ya tenemos la subsegregación seguimos bajando queremos más información y aquí ya es pregunta a pregunta bueno donde vemos a la izquierda ¿veis? ¿cuáles han sido los datos registrados? frente a la pregunta de si trabajo los sábados tengo un 1% que me hice siempre o casi siempre un 10% a menudo a veces un 38 y nunca un 51 y esto lo extrapolamos a la gráfica de la derecha cualquiera de estas gráficas es exportable luego voy a poder exportarlo como veréis todo el informe en la evaluación pero si queréis sacar solo esa imagen al cliquear en la parte de los tres rayitas que veis al lado de cada pregunta al lado de cada imagen que tenemos es exportable a JPG lo podéis exportar a PowerPoint o podéis exportar a Excel para los distintos elementos que podamos tener y aquí fijaros empezamos ya con lo que os decía hemos visto por brevedad evidentemente os he mostrado solo un ejemplo de una de las preguntas aparecen todas y aquí ya empezamos fijaros a ver los comentarios y esto es muy relevante porque no es habitual que los trabajadores den su opinión con el calado de profundidad que estáis viendo en pantalla sobre su opinión de los riesgos que ellos tienen esto nos ha llamado muchísimo la atención os puedo contar que en una empresa de mil trabajadores estamos teniendo 700 comentarios los comentarios esto sí que nos sorprendió muchísimo y luego analizando con los trabajadores nos decían pues que se sentían muy seguros desde el punto de vista anónimo y muy seguros de que la evaluación valía la pena hacerla de esta manera para poder aportar sus comentarios ¿vale? sobre todo correcto me gustaría que eso aumentara el sentimiento de pertenencia se está perdiendo un poco en la empresa esto que hablábamos fijaros nos está trayendo otra vez a toda esta introducción que yo os he ido haciendo estos minutos nos va transmitiendo y comunicando cómo se sienten ellos a partir de aquí ya nos sale la evaluación como tal esta que estáis viendo es una evaluación de Campofrío o Hot Group esta empresa que os decía de alimentación de España creo que también tiene presencia en Latinoamérica y aquí ya lo que hace es cuando yo ya he interpretado los datos en pantalla ya los he visto en este documento me lo va a explicar cuál es el método que se ha utilizado ¿vale? cuáles son los valores de exposición porque estos valores son estos y no otros y me va a dar toda toda y cada una de las segregaciones de la información a partir de aquí yo ya tengo mi evaluación de riesgos hecha que está muy bien ya sé cuál es mi problema ya sé dónde debería intervenir ya sé dónde tengo riesgos que debería combatir de forma inmediata u otros riesgos a lo mejor los puedo combatir más a largo plazo porque evidentemente como bien sabéis cualquier evaluación de riesgos bien activa en seguridad en ergonomía requiere unos costes económicos y no todas las empresas lo pueden afrontar todo de golpe ojalá pudiéramos hacer evaluaciones donde el 100% de la compañía pudiera aportar todo el dinero toda la necesidad que tenemos de generar esto ¿qué hemos hecho? con el data que decíamos antes y con la inteligencia artificial toda esa información que teníamos en nuestra evaluación nos la va a traer aquí y nos va a permitir hacer de forma automática la planificación preventiva luego os diré cuánto tiempo hemos ahorrado haciendo esto comparativa con papel comparativa con el método habitual cuánto tiempo hemos ahorrado los técnicos de prevención en su día a día bueno pues aquí lo que tengo es un plan de actuación que puede ser o bien por todos los centros si yo eligiera dejarlo en blanco me saldría una hoja Excel luego veréis con todos los centros o bien seleccionamos por plan de actuación por centro que es lo normal lo ideal sería sacar primero en general y luego vamos sacando ya por centros para centrar el disparo para centrar la diana para poder ser muy 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 concretos porque no en todos los centros tengo los mismos problemas e incluso dentro de un centro no en todos los departamentos tengo la misma circunstancia de alguna tipología de riesgo perdonadme un segundo que lleva un poco de agua a partir de aquí ¿qué ha hecho el sistema? me vuelve a traer esa pregunta que veíamos antes os acordáis de tiempo de trabajo y aquí ya me dan las dimensiones propuestas ¿vale? en este caso identificadas con el factor de riesgo ¿vale? pues aquí me está diciendo que una de las dimensiones es que tengo un problema en ordenación y estructuración temporal de la actividad o en periodos de descanso o en incidencia del tiempo de trabajo en la vida social muy relevante que aquí no aparece un listado de tropecientas mil cosas no aparecen cien ítems aparecen solo los ítems correspondientes a las dimensiones correspondientes de tiempo de trabajo por lo cual es mucho más sencillo para vosotros el poder elegir qué dimensión queréis corresponder puede darse el caso que yo no tenga ese daño no aparezca en mi listado en mi empresa esta dimensión que yo quiero si lo escribís en otras dimensiones vosotros ya se queda cargada para la siguiente vez que hagáis la evaluación para los siguientes campos ¿vale? una vez elegida la dimensión es el momento de elegir las medidas preventivas correspondientes a este riesgo que estábamos hablando de trabajarlos fuera de la laboral o trabajar los fines de semana y demás ¿veis? ya tenemos las dimensiones que hemos elegido antes en esta pantalla hemos elegido tres podemos elegir tantas como queráis conveniente vosotros eso ya es una decisión del técnico y empezamos ya a vincular medidas correspondientes a cada una de estas dimensiones fomentar el teletrabajo organizar turnos implementar programas de gestión del tiempo vamos eligiendo según también cada característica por empresa porque cada empresa es un mundo y cada una tiene su propia filosofía de hacer las cosas y a partir de aquí pasamos ya a lo que sería a rellenar y es la única parte donde participa el usuario es decir el técnico en prevención o el responsable que va a llevar esta parte de la evaluación ¿qué tenéis que rellenar vosotros? porque yo no sabría hacerlo es decir no sé puedo recomendaros la generación de la actividad a desarrollar pero el plazo lo marcáis vosotros ¿qué personas físicas lo van a hacer? sois vosotros los recursos los resultados indicadores que queréis meter aquí cada empresa vuelvo a repetir lo hace de una manera hay empresas que miden tienen indicadores como por ejemplo la pantalla de censo perdón de 10% la incidencia de bajas laborales por salud mental hay otras que deciden quiero reducir un 3% el acoso sexual o la diferencia de género ahí ya cada uno lo pone y sobre eso luego vamos a poder exportar y poder ver la evolución igual que las medidas de verificación hay gente que dice yo verifico una vez al año yo lo verifico con auditoría yo lo verifico con encuestas cada uno lo hacemos de una manera bien distinta ¿vale? y a partir de aquí con un solo clic veréis no saca completamente la planificación ya hecha ¿vale? por un lado tenemos la columna centro en este caso veis que pone Torrijos es un pueblo de Toledo de aquí de España a continuación de ahí tengo el factor que he medido ¿vale? me vuelve a refrescar en esta pantalla que por otro lado será muy importante la situación del factor ¿veis? ha obtenido un 86% en situación adecuada en tiempo de trabajo y un 1% de riesgo tolerable las dimensiones que yo he elegido antes ¿os acordáis? ordenación y estructuración temporal realización del trabajo el tipo de medidas si es organizativa si es de de las 5 o 6 que tenemos a cual me quiero quiero aplicar y las medidas preventivas que hemos decidido antes ¿qué actividades vamos a desarrollar? ¿cuál es el plazo de realización? personas recursos y demás ¿no? y a partir de ahí ya pues tan sencillo como ponerlo en marcha ¿vale? ante la pregunta de qué tiempo reducimos en la parte de análisis de una vez que hemos finalizado la evaluación ¿qué tiempo emplearíamos en hacer todo esto que estáis viendo en pantalla si lo tuviera que hacer en papel o lo tuviera que hacer sin bitata sin tratamiento de datos ahorramos un 40% en cierta 40% a menos es decir utilizando este en el aplicativo hay un 40% de tiempo que vamos a liberar de los técnicos de prevención para que analicen otras actividades no sea solamente la actividad de análisis o la actividad la actividad documental ¿no? que esto es muy relevante y esto es un poco un ejemplo que hemos enseñado a lo que es ramificación a mí me gustaría acabar la conferencia con esta frase de Mario Benedetti que para mí creo que era un gran escritor que es que cuando creíamos que teníamos todas las respuestas de pronto cambiaron todas las preguntas y esto lo ha evidenciado el COVID pero no solamente en temas de psicosocial en temas de prevención en temas de relación en temas de social en temas de cómo vemos el mundo es decir siempre el ser humano tiende a tener necesidad de tener respuesta a las preguntas y no le genera mucha inquietud el entorno buka está generando todo esto es decir tenemos que acostumbrar a los técnicos de prevención de que no podemos vivir de ideas preconcebidas de respuestas ya preparadas de pensar que el mundo no va a cambiar porque el mundo va muy deprisa y el COVID nos ha hecho cambiar muy deprisa a todos a eso sumado a los nuevos cambios tecnológicos que estamos viviendo que desde luego es apasionante vivir todo esto pero la capacidad de información que la mente humana tiene capacidad de recibir es la que es y nos cuesta tenemos un tiempo de adaptación a todo esto significa que el mundo está siendo una situación evidentemente inestable si hacemos un poco de historia recordar veníamos de una crisis enorme mundial en 2008 cuando ya salíamos de esta crisis en Europa nos aparece una pandemia cuando conseguimos superar la pandemia ahora tenemos una guerra la guerra de Ucrania y Rusia ya no hay respuestas es que no puedo responder a preguntas que cambian de la noche a la mañana esa sería un poco la parte negativa de cómo estamos ahora socialmente y cómo estamos a nivel del psicosocial pero tiene una parte positiva que os decía que es la parte apasionante de por primera vez poner en primera línea de combate en primera línea en el frente a los técnicos en prevención debemos aprovechar también para dignificar lo que hacemos transmitirle a la sociedad que somos parte muy importante de su salud y de su vida y a partir de aquí enfrentaros a esto en forma permanente y esto era un poco lo que yo quería contaros creo que he cumplido justo el tiempo que me habíais dado a partir de aquí si me gustaría bueno pues con el tema de preguntas dudas inquietudes que podáis tener y que nos deis vuestra opinión también de cómo veis el mundo ahora perfecto Gabriel César muchas gracias por tu ponencia que bueno que bueno también ver estas buenas estas buenas estrategias herramientas tecnológicas desde la también la inteligencia artificial y pues todo esta toda esta nueva esta nueva tecnología y este nuevo boom de la gamificación el historic telling esa inteligencia artificial para gestionar esos riesgos psicosociales por medio también del análisis de datos como lo decía tú no ven para la toma efectiva de decisiones en la organización muchas gracias por aquí te están dando gracias en el chat creo que no tenemos preguntas por el momento Gabriel César de verdad agradecerte enviarte un fuerte abrazo desde Colombia como siempre pues una ponencia de alto nivel experto de clase mundial de Zaragoza de España viejo continente de verdad mil y mil y mil gracias por hacer parte de este congreso un fuerte abrazo aquí desde Colombia y cuando vengas sabes que eres completamente bienvenido aquí a nuestro país un abrazo fuerte mil gracias a vosotros me refiero en el placer de participar en un congreso de este nivel académico que tenéis de este nivel de participación que es muy relevante muy relevante y por supuesto pronto 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 nos veremos por allí seguro que así sea bienvenido gracias por estar aquí y te mandamos un fuerte abrazo fantástico gracias gracias que estés muy bien perfecto bueno entonces con muy buenos comentarios cerramos la conferencia gracias por la ponencia excelente tema gracias por tus aportes muchas gracias a ustedes por estar aquí a ser parte de esta tercera versión de nuestro congreso internacional virtual de gestión de riesgos y seguridad laboral bueno quienes están pidiendo memorias las memorias van a quedar publicadas posteriormente en las redes sociales en youtube hay que seguir las redes sociales de su grise si ustedes quieren tener las memorias allí les vamos a decir dónde están las memorias y cómo pueden acceder a ellas por favor si nos siguen en las redes sociales toda la información actualizada la van a recibir ustedes allí hasta cuando el plazo bueno tenemos en este momento un pequeño inconveniente en el tema de la constancia del congreso de asistencia ya estamos arreglando las cuestiones sin embargo va a ser en el mismo link espero que esté ya lista en la próxima hora que está actualizado para que ustedes puedan ingresar también adquirir su constancia de asistencia pilas está rodando la evaluación del congreso el link rapidito un documento google form rápido no nos demoramos más de dos minutos queremos saber sus comentarios queremos saber su opinión sobre este nuestro congreso internacional virtual por favor cuéntenos cómo les parece evalúenos y bueno para que ojalá podamos el otro año volver a vernos en este espacio tan importante virtual y seguir invitando a esos conferencistas de talla mundial bueno se nos está acabando la sesión de la grabación ya ustedes saben cómo es la cuestión ya ustedes saben qué sucede entonces les voy a pedir un inmenso favor grande 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 favor que actualicen ahorita ya les voy a decir a la cuenta de tres van a actualizar sus ordenadores allá F5 para que nuevamente vayamos a la siguiente sesión no se pierdan por favor todos a la siguiente sesión no se la pierdan porque es que vamos a hablar de las competencias globales en el mercado laboral nada más y nada menos de parte de la presidente de la alianza colombo-vulgara nuestra querida amiga doris hernández ya sigue entonces en la sesión por favor a la cuenta de tres ustedes F5 van a actualizar sus ordenadores y bueno ya que bueno que bonitos comentarios gracias por la ponencia excelente congreso excelente tema gracias Fanny también como siempre amiga querida Sandra Milena muchas gracias también por tus buenos comentarios por favor F5 ya vamos a entonces a la nueva sesión a la próxima sesión de grabación ya nos vemos por favor conéctense sigan conectaditos por favor que el final del congreso está buenísimo ya nos vemos en la siguiente sesión